Un día soleado, cuatro estudiantes decidieron no asistir a clase. Ya habrán ido a la playa. Al día siguiente se excusaron ante su joven profesora diciendo que se les había pinchado una rueda en su coche. La chala, la llanta se... Mentira, ¿no? Se sintieron aliviados cuando ella le respondió sorriendo, no se preocupen por los deberes de ayer. Le voy a hacer algunas preguntas solamente sobre otro tema. Siéntese en sus lugares, tomen una hoja y un bolígrafo. ¿Está bien? Toma una, está bien, prueba, pero simpático, ¿no? Los estudiantes se sintieron bastante satisfechos por su astucia. Esta es la primera pregunta, dijo la profesora. ¿Cuál de las cuatro chantas se pinchó? No sé si habían quedado entre ellos. Y ya podemos imaginarnos el resto del cuento. Esta anécdota ilustra los límites de la mentira. Tarde o temprano, esta se descubre. Entonces viene el ridículo y luego la vergüenza. A veces estamos muy tentados a decir solo una parte de la verdad para salvaguardar nuestros intereses, nuestra reputación, escapar del sufrimiento. Nunca olvidemos que Hashem ve todo. Está bien, está bien, es mejor decir la verdad y ser sincero y no mentir porque ahí cayeron enseguida, ¿no? Porque pensaron en una pregunta, ¿cuál es la rueda que se pinchó? Cada uno contestó otra cosa porque no, bueno, chiste. Es simpático, un cuentito para la importancia de no mentir. Gracias. 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 Gracias.